Pero, decí la verdad, Nacho, ¿hace cuánto que no jugás? Pues a este, al counter, muchísimo tiempo, pero contando con que es un shooter y yo me especializo en los shooters. ¡Ay, él se especializa en los shooters! Pero para, chabón, a que no te venga a crecer, a que no. Es verdad, yo empecé... Ay, yo soy especialista en shooters, ¿no? En shooters. En shotas, soy especialista, huele a puta madre. Eres más tonto que un niño tonto, tío. ¡Puesa! ¿Qué pasó? Hace mucho que no juego, igual que tú. Pero la cosa es que yo hace dos años que no juego. Yo soy... ¡Ay! ¡Me cago en boca, bro! ¡Te di todo en la cabeza, chabón! Recuerda que aquí las armas tienen un retroceso superfalso. Bro, o sea, fue superfalso. Le di en la puta cabeza y me mata. Sí, sí, tranquilo. Ahí no va a feeling. Yo estaba acostumbrado al Battlefield. Al Butterfall. Butterfall. Al Butterfall. Y Nacho, Alcaldas data. Una escopeta de mierda. ¡Tatau! Me dio cinco puntos por matar un pollo. ¡Qué inteligencia artificial le pusiste! ¡Ah! ¡Puta! ¡Wow! ¡Wow! Pero supercheta, chima. Es que este juego está super descontrolado, tío. Pero qué pelotudo se fue. Si sabía que estaba... ¡Hola! ¡Oh! ¡Tomá! ¡Uy! Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta. Yo soy mi yaco, ¿eh? No, 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 no. Puta madre que lo paré encima. ¡Vos! Encima tenés que ser vos y con todos tus amigos. Me cago en vos. ¿Yo qué he hecho? Te he matado. ¿Por qué no sos un lobo solitario como yo? Te quejas porque te mato. No, 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 no. Todo me dice lo mismo. No, pero yo soy un lobo solitario. Todo me dice lo mismo. Que me quejo y digo que pierdo. ¿Cómo se le dice eso? Que falso, le he metido un escopetazo a un... Eso tiene un nombre, es como la... Tío, que falso, que te mochen de dos patinos, tío. Es que no entiendo. Estoy hablando, la puta que te parió. Te estoy preguntando algo. Cuadra baja, chaval. Tampoco es que me lo puedo escribir. Tampoco es que le piso a... ¡Cago en la puta madre, niño rata! ¿Qué? ¿Cómo desahogarse? ¡Me cago en la puta! Veo venir que en el vídeo va a haber un montón de gente estas que... Personas suscriptores que juegan a la Contra y vician muchísimo y son súper pelos diciendo... ¡Ay, que no of que eres! Hace dos años que no juego. Seguro, seguro, seguro que sí. ¡Ay, que no caes! Yo juego mucho mejor. ¡Ay, yo tengo el culo aún! Por cierto, jugamos por diversión. No queremos hacernos pro players. Bueno, yo sí. ¡Oh! Obviamente, siempre jugamos por diversión. ¡Ah! ¡No, no! ¡Fuera! Seguramente se preguntarán por qué solamente hay bots. Porque queríamos hacer un uno contra uno con Nacho, pero no se podía. Y bueno, esto es lo único que se puede hacer. O sea, la partida está súper mal el menú para organizar estas cosas, pero muy mal. Claro, y como no queríamos otra gente, sino uno contra uno, básicamente, bueno, tuvo que meter bots. Los bots no molestan, así que... Ah. Como el experto en poner bots. Claro, claro. Diría un chiste de otro youtuber, pero no lo voy a hacer. No, no lo hagas. No lo hagas, porque si no, se genera polémica. ¡Me cago en! ¡Ah! Hay un bot campeando en una esquina, tío. No veas. La puta mierda. ¿Y qué onda con ese bot? ¿Pone like? No, ese bot recarga. Da dislike, de hecho. Es un bot de dislike. Ese bot de allá da F5. Hola, dame repros. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ah, mi F5. Seguramente muchos se van a estar preguntando... Oh, qué mierda de Nick me acabo de poner. Es que me lo voy cambiando, porque si no, se me llena la lista de amigos y... Goku es el mejor Super Saiyajin 4. Y me lo cambio siempre. Qué grande, David y sus Knicks, es que son... No, es que antes aceptaba a la gente, pero después se hizo imposible jugar y entendés cómo es la cosa, ¿no? Yo comprendo, yo también tuve esa temporada. No, no, yo nunca agregó un montón de gente, pero sé que tenía una vez 180 personas a SEO con el paso del tiempo. ¡Madre mía! No es por nada, sino porque cuando estamos grabando o jugando, pues como nos hablan 50.000 veces, nos petan el ordenador y ya cuando arrancamos el Skype lo flipáis. Y no es solamente hablar, porque vos te podés poner, qué sé yo, ocupado o lo que sea, pero lo mismo te aparece si... Tal persona está jugando, tal persona se conecta, tal persona te invitó, tal persona... Chabón, para un cacho. Y eso cuando inicias el Skype es una putadísima, el Skype, joder, el Steam. Porque te salen todas las invitaciones y te petan el lado del monitor ahí y no puedes hacer nada. Pero, decir la verdad, Nacho, ¿hace cuánto que no jugás? Pues a este, al counter, muchísimo tiempo, pero contando con que es un shooter y yo me especializo en los shooters. ¡Ay, él se especializa en los shooters! Pero para, chabón, a que no te venga a crecer, a que no. Es verdad, yo empecé... ¡Ay, yo soy especialista en shooters! En shooters. En shooters, en shooters, en shooters. En shooters, en shooters, en shooters, en shooters. En shooters, en shooters, en shooters. Es que eres más retard. Eres más tonto que un niño tonto, tío. Pero, mira donde venías a decir yo, si yo me especializo en shooters. Tienes envidia. Para, 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 para. El invasor sim, me mato. Juego después del Battlefield 4 y tengo la cola. No me podrías ganar en el Battlefield 4. Me mate el bot. Nice try. Acá hay signos de pregunta, ¿significa qué? El bot está ahí. Muy bien. Y acá hay otro signo de pregunta, ¿significa qué? ¡No! ¿Por qué no te vas a la mierda? Me haces focus. Me buscas a mí porque sabes que... ¡Uy! ¡Uh! ¡Ah! Mira, qué hijo de puta. ¿En serio? Jeff, el camper. Jeff the killer. Un bot campeando. Lo único que faltaba. Nacho. ¿Tanto te concentras para jugar? No. No he quedado primero. Ey, chabón. No está hablando una puta. No te he diciendo una puta palabra. Es como que se está... Está así, boludo. Me lo imagino. Así. Bota. Bota mapa. Bota mapa. ¿Qué mapa? 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 Me encanta este juego para jugar así para desahogar. Eh, bank. Yo voto en bank. Yo voto en vértigo. No, no, yo voto en vértigo. No, 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 no. Eh, David, muy bien jugado. Has matado a 12 personas. Yo maté a 5... Joder. ¿Y por qué ganas el...? Anda, cagada. Ni el hack. Ve, ve. El juego te hace ganar a vos a propósito. Estás usando algún tipo de truco. Me puse trucos en las manos. Se puso un hack que te pones un botón raro que vos apretas y ganas. Y matas a todo el mundo. Lo acabo de ver hace un rato. Me cago en vos. Se esconde. Wow. No, no, no. Pero, ¿cuánto te dejé? Ah, full de vida, sigo. Jate, joder. Me cago en vos. Acabo de spawnear. ¿Y qué le hago si el mapa te quiere spawnear aquí a los míos? Es el mouse. No sirve este mouse para jugar este juego. Acabo de la puta madre. ¡Hijo de puta! ¿Pero por qué? Soy un pelado. Me estoy pasando muy bien. ¿Pero quién es este pelado que se pone en medio? Yo llevo media hora caminando por todo el mapa y no veo a nadie. ¿Será porque ya les maté a todos? Ah, la mierda. ¡La concha! Don't mad. Don't bunch. Acabo en el boot de mierda. Acabo de la puta madre. Me quedo sin balas. No es campear, es atacar de lejos estando agachado y cubierto y no moverse del sitio. No, no hago eso. Quiero salir del mapa. David, ¿por qué te veo saltando haciendo el zoom normal? No me mates. Quiero salir del mapa. Sí. Puta madre. Tío, madre mía. Mi objetivo se cumplió. Te maté. No me mataste tú. Me mató tu compañero. No, mira. Ahí sale. Lo siento si te rompí la ilusión, pero ya te maté. No, no, David. No, no, confíame. Te maté sin jugar nunca y vos jugando todos los días te maté. Que no dame, David. Confíame. Vendo comida. No me hagan daño. Ay, él es primer. A ver, a ver, a ver. He matado poco, ¿vale? He matado poco. ¿David? 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 Y espero que les haya gustado mucho. Y si quieren otra partida, dejen su like y vamos a ver si hacemos otra partida del counter. Yo creo que David puede jugar mucho mejor y algún día lo logrará. Y de hecho... Yo creo que feelings y está enojado... Agribilde ¿Qué travió para ti? No. Before abone Inspimiento, se te prendeo controla. Yo creo que Shit. Gracias por ver el video